Cuando vuelva a tu lado No me preguntes nada, que nada de explicarte Que el beso que negaste ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo Las cosas que te digo no repitas jamás Por compasión une tu labio al mío Estrechame en tus brazos y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada, que nada de explicarte Que el beso que negaste ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo Las cosas que te digo no repitas jamás Por compasión une tu labio al mío Estrechame en tus brazos y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón Gracias por ver el video